¿Cómo vea que usted, como presidente, agarre un poquito la rienda? Y haga llegar nuestra voz hasta arriba, pues, donde se debe llegar, porque nosotros, como pueblo, nuestra voz no es escuchada. Obviamente, con estos métodos, nosotros, más o menos, entonces, lo que queremos es el apoyo de los mandos altos, para llegar nuestra demanda hasta la cabecera del país. Entonces, si ustedes apoyan, todo va a estar más en uno. Yo lo único que les quiero comentar es lo siguiente, que obviamente yo estoy con ustedes, yo estoy con el pueblo, yo estoy con la gente. Nosotros no estamos de acuerdo en el sentido de las gasolinas. Yo hoy en día estoy muy preocupado porque, como saben, nos encargamos de los servicios públicos, de la basura. No saben el problema que ha sido surtir de gasolina los caractones de basura para que pasen por las colonias. Las ambulancias, que estén bien, porque las ambulancias se echan viajes a Guadalajara, viajes a Morelia, y no hay la suficiente gasolina. Para las mismas patrullas y proveer de seguridad a la gente. Nosotros ya hicimos una llamada a la Secretaría de Gobierno aquí estatal, y también a la Secretaría de Gobierno Nacional, en lo que a nosotros nos compete, pues, lo que nosotros podamos hacer al llamado. Lo único que yo solicitaba era que acompañaba y respetaba el tema de la libre... Álmate, adelante, no, pero lo... ¡Fuera! Estoy de acuerdo. Es que nunca digas que no puede, porque por eso lo pusimos, porque puede. Yo lo único que no puedo. Yo lo que estoy diciendo es que sí podemos, pero lo que había que revisar es el tema de no perjudicarnos nada más a nosotros mismos, ¿verdad? Era lo único. O yo tuve una reunión con gente que trabaja, productores de la agricultura sobre todo, y están muy preocupados por los empleos que se puedan perder. Y eso es lo que yo quería comentar después, de no perjudicarnos a nosotros. Yo estoy aquí, obviamente, para acompañar el esfuerzo que hacen. Yo no, ni para quedar bien, ni para quedar mal. Yo pudiera estar en otro lado, pero aquí el tema es que el Congreso de la Unión, hubo gente que votó a favor de eso. Entonces, chequen quiénes votaron por eso. Aquí no hay que pelearnos. ¿Por qué? Porque allá arriba el azul, el amarillo, el rojo, comiendo juntos, cenando juntos, que era toda madre. Y nosotros aquí abajo peleándonos. Hay gente que quiere conflicto. Yo en lo personal no. Yo lo que quiero es trabajar en conjunto con la gente. Y por eso aquí estoy. A mí nadie me trajo, es más, yo no estaba aquí, yo estaba en otra parte. Entonces, ¿estás con nosotros? Definitivamente. Definitivamente, sin perjudicar, por supuesto. No hay lo que no queremos, queremos que se abra la carretera. Hay un comentario. Nosotros en Peribán hablamos con el presidente, cosa contraria. Aquí él se puso un poco rechazable a nosotros. Pero, en fin, lo convencimos de que tiene que estar. Lo pusimos como abanderado. Y tiene que ser el abanderado el que nos represente. Somos representantes de la gente. Y si la mayoría quiere esto, pues que así sea. La mayoría. Exactamente. Nosotros vamos a tratar de darle paso a ambulancias. De hecho, nos comentaba el presidente de Peribán que en su momento íbamos a tener represalias porque no íbamos a juntar basura ni nada. Ellos tienen derecho a seguir trabajando laboral, de llenar gasolina y trabajar normal. Seguridad pública igualmente. Todos no se les va a bloquear nada para que se siga dando el servicio. Yo lo que quiero es eso, que me ayuden a que los carreteros de basura tengan gasolina para pasar por la basura de todos. Que no perjudiquemos ese tipo de acciones. Todo lo que tiene que ver las obras públicas, las muchas o pocas que se estén haciendo, que se sigan haciendo, que se sigan realizando. Que la toma que ustedes hacen es importante. Y que nosotros también respaldamos como gobierno lo que están realizando, pero siempre en paz. Exactamente. Y así ha sido. Siempre se puede adjudicar a terceros. ¿Por qué? Porque el día de mañana me parece que van a cerrar algunos empates como una manera de manifestarse. Yo les comentaba que por mi parte yo haría extensivo el tema porque hay mucha gente que necesita ese trabajo. Y a eso me refiero con no tapar las carreteras, que es, con todo respeto, lo que más está afectando a la gente es las carreteras tapadas. La presidencia puede estar cerrada. Se arreglando, si esto se arreglara con la presidencia cerrara, yo la cerraba, no ocupaba, pero entiendo que es manera de manifestarse y siempre tendrán mi respeto y la libertad. Yo los apoyo esto con eso y yo vengo también al revés, a pedir mis apoyos a ustedes. Y los diputados locales, como Luz. No, los federales son los que nos representan. Claro. Nosotros lo que queremos. Ellos son los que pueden hablar. Que de alguna manera se comunique con los altos para que se solucionen. Sí, los diputados agrarales, como Lupo y Toño Salas. Pues yo por aquí voy a decir, doctor. Señor presidente. Perdón. Silencio. Silencio. Como vocero de mis compañeros, quiero pedirle a usted, usted como la autoridad que nos representa, como el primer ciudadano, usted tiene la facultad de levantar la voz y de presentarse ante el Congreso, de hacerles un llamado a nuestros diputados local, federal, para que vean, para que vengan, para que escuchen. Esto yo creo que no solamente es un tema local, es un tema estatal, es un tema nacional. Nosotros también queremos, al igual que usted, que se abran las carreteras. Solamente estamos cerrando los lugares donde se recauda a nivel federal y a nivel municipal. Sin intención de perjudicar al ayuntamiento, pero también sin intención de perjudicarnos. Ya estamos hablando con los compañeros que tienen los bloqueos carreteros, para que abran, porque eso, como usted bien lo manifestó, solamente nos está perjudicando a nosotros y está acabando con las fuentes de empleo. Todos los compañeros del Tribunal de Ley Griega están en acuerdo en abrir la cartera siempre y cuando el gobierno apoye. En el cierre de oficinas de declaración. En el cierre de oficinas de declaración están dispuestos en abrir la cartera en voz de ya. Si eso es la condición, cerramos. Pero que abran las carteras. Sí, sí, sí. Las carteras se van a abrir solamente y miremos. Pero al mismo tiempo, señor presidente, usted, queremos que usted sea nuestra voz y que usted hable con nuestros legisladores. ¿Saben qué? En Los Reyes tenemos este asunto, aquí está, y pues yo quiero que de alguna manera se le dé seguimiento. Usted es lo que puede hacer aquí a nivel municipio. Sí, de hecho, lo que comentarles, amigos, amigas, que lo que yo he podido hacer, como comenta el doctor, pues es comunicarme y hacer el llamado y contar lo que está pasando aquí. Yo con el único diputado que he tenido comunicaciones con el doctor Lupo y el cual me comenta que va a ser su pronunciamiento, pues, en el Congreso de la Unión. Ha habido una buena respuesta por parte del doctor. De ahí en fuera, la verdad, desconozco qué estén haciendo los demás compañeros, sin tirarle tirle a nadie, porque este asunto es de todo el pueblo. No es de colores, no es de partidos. Ojalá se puedan expresar, porque aquí tenemos de todos los colores. Tenemos un diputado federal del PRI, uno del PAN y uno del PRD. Tenemos de cada color. Ojalá lo hiciesen, ojalá. Pero yo insisto, acompaño este esfuerzo, lo único que yo vengo a pedirles de manera muy humilde, de veras, es que me dejen, que yo no voy a decir, que no van a recoger la basura. Al contrario, yo quiero que se recojan. Por lo tanto, yo lo único que vengo a pedir es que los servicios públicos puedan continuar igual, que la basura pueda pasar, que las obras puedan seguir. Y si nosotros tenemos que permanecer la presidencia cerrada, el ZAPAD, no puedo tener orden yo en restas, porque ahí no me convence, a mí no es mi jurisdicción, que se haga. Pero que las carreteras estén abiertas, es la postura de la presidencia, y de que nosotros estamos obviamente en pro del movimiento, porque esto nos chinga a todos. Señores, yo no toda la vida voy a estar aquí. O sea, yo al rato salgo, y voy a estar igual. Y la gasolina me la van a dar igual a mí que a usted. Entonces, a mí también me afecta. Pero la posición donde nosotros estamos, este, perdón, es que no voy a rezar. En la posición donde nosotros estamos, ya estamos haciendo lo necesario. Ya estamos haciendo los lugares. Yo gano como 1.200 a la semana, y toda la vida voy a salir, y voy a ganar lo mismo. Pues voy a estar empleado, porque cuando salga voy a tener desempleado, y ya voy a tener que buscar champa. No, la verdad es que... Los servicios públicos, los servicios públicos, que sigan trabajando. Muchas gracias. La gente no va a pagar predial, no va a pagar agua, no va a pagar placa, nada. Presiona al gobierno. Pues pregúntense quién aprobó también el reemplacamiento, quién hizo un montón de cosas. Ahí, ahí, chequen ese tipo de detalles. Yo, mire, yo lo que vengo aquí es hacer mi chamba, hacer mi trabajo, a decirles que estoy con ustedes. Yo estoy haciendo acto de presencia. Solamente no recaudación. Si esa es una manera de protesta, adelante, que sean las carteras, y vamos a ver para esto. Y bravo por ustedes. A ver, gracias. 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 Gracias.